Bueno, sí, esa era la idea. Nosotros dijimos que para lo que nos necesiten íbamos a estar ayudando al hospital en medio de toda esta pandemia. Y bueno, en este caso con la donación de varios litros de bactericidas y viricidas que van a ayudar mucho a la desinfección y le van a hacer de mucha utilidad al hospital. Una empresa nacional que lanza un producto. Sí, en realidad nosotros trabajamos mucho con el laboratorio Biogenesis Vagó y bueno, hemos conseguido este aporte. Ellos nos han mandado porque hemos pedido nosotros para nuestro nosocomio local y bueno, hemos conseguido esta importante donación para nuestro hospital. Nunca está de más tipo de desinfectantes, ¿no? No, sí, por supuesto. Y más teniendo en cuenta el contexto de esta pandemia donde es tan importante la bioseguridad, tanto para los agentes del hospital como para las personas que circulan. Queremos agradecerle al señor Gustavo Porro y a la Sociedad Rural otra nueva colaboración para el hospital. Estamos sin COVID. Estamos sin COVID. Esperemos seguir así, pero recordando que esta es una situación en la cual tenemos varios meses por delante todavía. Todavía no ha llegado el frío cuando vienen todas las síndromes gripales de todos los años. Si bien este año, por todo este contexto que ha pasado, ha habido un altísimo porcentaje de los grupos de riesgo que se han ido a vacunar para la vacunación antigripal, tanto para la gripe A como para la gripe estacionaria. Estamos preparados. Esperamos lo mejor. Estamos preparados para lo peor.